De su partida al arco de las frianzas, tu alma lo siente. Una fruta del aire me lleva al canto, con todos los palones de carabina. Todos los pajarillos vienen vinagos, sin embargo distinto a mi voluntad. Paloma ausente, larga paloma, rosa naciente. Paloma ausente, larga paloma. Soy el palo de la espuma, de las frianzas y las rosas. Soy el palo de la espuma, de las frianzas y las rosas. Y del sol, y del sol, amor, lloro, cantación. Busca la manifestación, busca la manifestación. Y yo me quiero hacer mi pena, de las frianzas. Y yo me quiero hacer mi pena, de las frianzas y las rosas. Y yo me quiero hacer mi pena, de las frianzas y las rosas. Amén. 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 Y un fuerte abrazo para despedir a Berlín, Maricela y Juan Roberto. Vamos fuerte la pausa, vamos, vamos a hacer un abrazo. Ya salieron por medio de la edición, de la iglesia, de todo ese distrito, pero aquí hay que pasar, hay que disfrutar. Y después, ¿podemos bailar después, no? Eso es, ¿eh? Con ese mucho... Vamos a preparar un poco el escenario porque ahora vamos a presentar a otro grupo que... Vamos a presentar a otro grupo que...